El resultado de la votación es el siguiente, Gonzalo Ramírez Zamora, 26 votos, Carmen Quezada Santa María, 24 votos, votos nulos, 7 votos, los cuales se suman al candidato que obtuvo la mayor cantidad, es el diputado Gonzalo Ramírez Zamora, 26 votos, eso le ha dado un total de 33, por lo cual declaramos electo como primer secretario del directorio de la asamblea legislativa para esa tercera legislatura al diputado Gonzalo Ramírez Zamora.